Y si creen que eso eran suficientes emociones, tengo otro regalo más para ustedes, por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 nos queden temblando. Consistencia en poder trabajar los tumores hasta que ya no tengamos oídos o hasta que los pianos, nos duelen las manos y las articulaciones tocando los pianos. Consistencia que ustedes mismos han seguido en sus carreras, que los ha llevado a estar sentados aquí. Consistencia que vemos en todos lados de nuestras vidas. Desde terminar un videojuego, desde que comenzamos hasta que acabamos, y ser un eshmash y practicar Dota 2 en el mundo. Dota 2, hay algunos Dota 2, he visto por acá. Consistencia también de enterarnos qué es el bosón de Higgs y no parar hasta entender qué diablo significa la física de las partículas. Consistencia en enterarnos qué pasó en nuestro país durante 1980 y 2000 y entender la violencia de ese momento para que nunca más se vuelva a repetir. Esa es la consistencia que buscamos, esa es la consistencia que ustedes están simbolizando el día de hoy. La consistencia que nos lleva de repente a pensar que hay algo más después de la secundaria. Algo que nos puede ayudar a crecer un poco más, un paso más que nos va a llevar a otro paso y así seguidamente hasta lograr grandes cambios. Seis de cada diez jóvenes de 16 a 20 años no siguen ningún estudio possecundario. Nosotros entendemos que esa es la gran brecha, esa es la gran desigualdad de oportunidades en nuestro país. Es la brecha que tenemos que cerrar. ¿Y cómo cerrarla? Políticas educativas, por supuesto, pero el ejemplo, la consistencia. Ustedes son el símbolo de ese progreso. Muchos vienen de realidades muy distintas. Cada uno tiene una historia particular y cada historia puede ser contada. Cada historia puede inspirar a otro. Cada historia va a ayudar a cerrar esa brecha. Eso es lo que esperamos de ustedes. En un mundo individualizado, en donde creemos que solos podemos llegar siempre rápido a nuestros destinos, es importante decirnos a nosotros y al mundo que solo juntos llegaremos lejos. Muchas gracias. Tienes que salir o te queda... Muchas gracias, señor ministro. Ahora me han pedido que yo les dé unas palabras. Espero ser corto. El tema de la convivencia me hace pensar en un libro que me regaló una amiga, una amiga mucho mayor que yo, que había perdido un hijo. Y me regaló un libro que tenía unas rayas, unos subrayados, de cuando ella lo leyó cuando perdió a su hijo. Ese libro se llama Ética de la hospitalidad, de Daniel Linerariti. Daniel Linerariti empieza su libro contando de cómo lamentablemente en el mundo vivimos una ética del amo o del esclavo. Tú crees que cuando eres jefe, el resto son tus esclavos. Y tú crees que en este mundo, o eres amo de tu destino, o eres esclavo del destino. Daniel Linerariti cambia la figura. Dice, dejemos de pensar que en la vida somos esclavos o somos amos. Y empecemos a pensar que en la vida somos anfitriones o somos huéspedes. Es decir, que en cada ocasión en la que estás en un lugar, eres a la vez anfitrión y huésped, no amo y esclavo. ¿Por qué? Principalmente porque la vida es pasajera. Entonces, en este momento, ustedes son huéspedes de este sitio hermoso que es la Escuela Naval. Nosotros también como comité organizador. Yo soy huésped de IPAE, que me invitó este año a ser presidente del comité organizador. Pero al mismo tiempo yo soy anfitrión de ustedes. Y mañana ya no lo seré. Entonces, les quiero dejar, a partir de estas ideas, tres mensajes muy rápidos. El primer mensaje, dado que todo es pasajero, sean agradecidos. Mi papá siempre me decía, todo en la vida es prestado. Es una gran verdad. Mi papá tiene 93 años. Entonces, a mí me toca ahora agradecer. Agradecer en primer lugar a mi comité organizador, porque esto no se hace solo. Así que, por favor, al comité organizador les pediría que se paren aquí y me acompañen. Y unas palmas para ellos. Nuevamente, por favor, a todos y cada uno. Juan, quisiera pedir en particular a Gladys y a Fernando que vengan. Ellos son miembros de IPAE y también miembros del comité organizador. Otra vez, por favor, este es el equipo que hizo posible esto. Quiero agradecer al equipo de IPAE que está ahí mirándonos, por favor. A palmas para ellos. Quiero agradecer a los facilitadores que están presentes. Que se paren si están presentes los que están. Quiero agradecer a los embajadores que están arriba. Quiero agradecer a nuestro patrocinador principal, Nestlé. Quiero agradecer a los chicos de Sanfonía por el Perú. Y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, porque de ustedes, cadeístas, es el que más hemos aprendido en esta semana. Dos ideas más. Yo quiero que el comité se quede acá un ratito hasta que termine, por favor. Dos ideas más. La segunda es, abracen lo extraño. Ustedes con lo que se han encontrado en esta semana, en realidad, es con un conjunto de cosas extrañas a ustedes. Cosas que no habían visto. Gente que no habían escuchado. Abracen lo extraño. Lo extraño, como dijo David aquí, no deberían tenerle miedo. Más bien, deberían generar confianza. O no es así. No es gracias a la confianza que no han hecho productos maravillosos ayer en el desafío. Abracen lo extraño. Y por último, es algo un poco más retador. Y tiene que ver con el amor. De hecho, este mes es un mes muy particular para mí, porque he organizado el Cade Universitario, lleno de amor. Está jugando Perú. Va al Mundial. Y hablamos del amor a la camiseta. ¿Cierto? Y me voy a casar a fin de mes. Con Micaela, que está aquí. Saludos. Saludos. Bueno, volviendo. Entonces, este junio es un mes lleno de amor. Pero también vemos que los problemas del Perú tienen que ver con la falta de amor. Si vemos violencia por todos lados de diferente índole, ya hemos visto las varias manifestaciones durante esta semana, es un problema también de amor. Porque, ¿cuál es el control de la violencia? Amor. Si vemos que un niño crece con problemas cerebrales, como explicaba, con las neuronas no suficientemente conectadas, también es un problema de afecto, sí es un problema de amor. Entonces, hagamos del amor, y esa es mi propuesta, hagamos del amor una propuesta política. Hagamos que el amor esté en las calles y discutamos realmente cómo a través de las políticas públicas y de los proyectos podemos tener un país menos violento, con más convivencia y con más amor. Ese sería mi mensaje final. Gracias. Gracias, comité. Y ahora quiero dejarlos con las palabras de clausura. Ahora sí, va acabando, pero todavía no. Los quiero dejar con el vicepresidente de IPAE, el gran anfitrión de todos nosotros, Luis Estrada. Muchas gracias. Yo creo que soy el mayor de toda esta concurrencia. Y como soy el mayor, me voy a tomar el privilegio de usar mi papelito, porque a esta edad a veces te olvidas de cosas importantes. Cada universitario llega a su fin. Y yo, en representación de IPAE, debo clausurar el evento. Tengo, aprovechando también estas canillas y estos pocos pelos, tengo que aprovechar para dar algunas reflexiones finales. Pero antes de las reflexiones finales, tengo que agradecer también. Primero, quiero agradecer al señor Ministro de Educación, que la verdad es que su presencia es una deferencia espectacular para un hombre con las ocupaciones que tiene, para un hombre que está entregado y dedicado al Perú, que es un país difícil de gobernar, lindo, pero difícil de gobernar. Entonces, muchísimas gracias, señor Ministro, por estar con nosotros hoy en la clausura. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de Sinfonía por el Perú. Este proyecto, que es una maravilla, la verdad es una inspiración, que lo que hace es darte una fe muy grande en nuestro país. Es, conmueve saber que con un perfil tan bajo se hace tanto y algo tan grande. Es un proyecto maravilloso y creo que este proyecto solo condensa lo que es el mensaje que se le puede dar a la juventud. Solito personifica lo que puede ser el futuro del Perú con una juventud maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Quiero agradecer a ustedes por estar aquí dispuestos a aprender y a compartir. a nuestras universidades y a las autoridades que hicieron posible nuestra asistencia con su apoyo y financiamiento, a nuestros auspiciadores, especialmente a Nestlé. Un aplauso, por favor. Es una maravilla tener auspicio de gente que ve la importancia de este tipo de eventos y que ve la importancia para el Perú. Es grandioso, en verdad. A nuestra Marina de Guerra del Perú. A sus oficiales y cadetes por su hospitalidad y generosidad. La generosidad de brindarnos una vez más este local y mantenerlo siempre con tanto esmero. Muchas gracias, Marina de Guerra del Perú. Nuestra Marina, querida. Gracias a los expositores y líderes políticos y empresariales por tomarse el tiempo de venir a compartir sus experiencias acá. Muchas gracias, señores. Al comité organizador de CADE universitario y a su presidente, Eloín Monar, a quien le voy a dar un abrazo por la entrega que ha tenido estos días en nombre de IPAE y un abrazo que, por favor, lo transmita a todo su comité organizador. Gracias. Al personal administrativo y al personal de apoyo y de servicio. Personas que hicieron posible que todo salga bien desde las primeras horas del día. A esos colaboradores anónimos que siempre están detrás de las grandes obras. Y estar detrás de las grandes obras, Machu Picchu, no lo hizo la nobleza inca, la hicieron todo el pueblo. Es una maravilla las grandes obras que se hacen con humildad. A ellos nuestro reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora les pido un último minuto de concentración para ver si les puedo transmitir algunas reflexiones basadas en mi experiencia de vida, que no es corta. Hacer siempre lo correcto, hacer el bien. Es un tema de valores. Hablar de valores es hablar de honestidad, hablar de solidaridad, hablar de justicia. Los valores los aprendemos desde chicos. Y el mejor lugar para aprenderlos es sin duda la familia, la escuela, la escuela, la universidad. Y los mejores comunicadores de los valores son nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros maestros. La práctica de valores, queridos amigos, es un hábito. Ahora que estamos entusiasmados con el deporte y con todo lo que ha pasado, con la aventura, las aventuras que hemos pasado todos como peruanos para llegar al mundial, sabemos, les quiero decir que la práctica de valores es un hábito como hacer deporte, si lo practicas siempre, siempre estás en forma para enfrentar la vida. Práctica continua, enfrentamiento a la vida, siempre con valores por delante, porque hicimos de eso un hábito de vida. Si uno no los practica y te los han enseñado, no es que te los olvides, pero al final es como no practicar el deporte, no lo haces tan bien. Nuestro Paolo ha seguido practicando con la esperanza de que lo iban a llamar y el pata está con el físico a forro, porque ya se metió dos goles la vez pasada, quiere decir que está con buen físico. La práctica de valores continua nos tiene siempre con buen físico para hacer las cosas bien. Si fallas, siempre puedes empezar otra vez. Ejercer liderazgo. Ejercer liderazgo es buscar siempre lo mejor para los demás, para el grupo que lidera. Ejercer liderazgo es liderar con valores. En otras palabras, ejercer liderazgo es buscar el bien común. Liderar es conducir a los demás al bien común. Ojo, no al bien, no al mal. Liderar es alinear nuestros intereses y nuestros actos con los intereses de los demás. O sea, orientar a los demás, al grupo humano, al bien común. Mis intereses y los de los demás hacia el bien. Se puede siempre esto, si no se puede hacer así, si yo no puedo alinear mis intereses con los intereses de los demás, es porque probablemente no se trate de actos correctos. Por eso, el bien común nunca avasalla el bien de las personas, porque si no sería una incoherencia, sería una tiranía. Tenemos ejemplos muy cercanos de sociedades donde se está ejerciendo tiranía, porque se están anteponiendo intereses a los intereses del bien común. Un líder siempre es el que conduce a los demás al bien. De lo contrario, es un tirano. Pensemos un rato a un líder aceptado mundialmente, San Juan Pablo II, con Hitler o con los dictadorcillos que hay por acá, por la región. Comparemos eso y lo que vamos a ver es que no es arrastrar a las masas. Lo que es un verdadero liderazgo, lo que constituye un verdadero liderazgo es cómo conduces y ayudas a que la gente alcance su desarrollo y el bien común. Eso es liderar. Lo otro es tiranía. Dicho esto, me atrevo a pedirles que sean líderes de verdad, auténticos. No importa el camino que elijan, sea en el sector público o en el sector privado. Lideren siempre al bien común. Hagan siempre lo correcto. Háganlo bien. Hagan el bien. En el verdadero liderazgo no hay sitio para la trampa, el robo o el engaño o el maltrato. No hay sitio para eso. Al final de sus vidas se notará cuán buenos líderes fueron. Y recuerden, y no se olviden, el secreto para lograrlo es la práctica de valores. Practiquen valores. Practiquen el liderazgo. Practiquen el bien siempre. Hagan lo correcto siempre. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Declaro clausurado este CAE universitario 2018. Gracias a ti. Ah, una fotito, ¿quieren? Ok. Acá. Ahí, para que se vea ahí para ahí. No se vayan, no se vayan. Ya, gracias. Invito a Luis Estrada y a Daniel Alfaro que por favor tomen asiento adelante. Creo que el ministro tiene que retirarse porque tiene reuniones importantes. O sea, ¿ustedes creen que esto ya acabó? Invito al director de Sinfonía por el Perú para que suba para el fin de fiesta. Y los dejo con un último regalo. Por favor disfruten, festejen. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Estimados CAEístas, aquí no ha terminado esta aventura. Gracias. Ustedes pueden transmitir lo aprendido en estos días a sus compañeros, amigos y familia. El primer paso es organizar la mejor réplica de CAE universitario que haya habido en su región. Hagamos lo correcto siempre. Les recordamos que a las 3 y 30 de la tarde en punto empiezan a salir los buses con destino a Pueblo Libre. Los invitamos a recoger su certificado en el área de registro y luego al comedor para que disfruten del almuerzo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.